En Moscú, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz y la delegación que lo acompaña, rindieron tributo al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. La visita al monumento erigido en homenaje a Fidel, en la capital rusa, se da en el contexto de las actividades oficiales del jefe de gobierno cubano en el gigante eslavo. En el distrito de Sokol, en la capital rusa, una escultura de bronce de tres metros, testimonia la hermandad entre dos pueblos y la universalidad de un estratega y revolucionario para todos los tiempos. Al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, rindieron tributo el miembro del buro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz y la delegación cubana que lo acompaña en su primera visita oficial a esta nación. Esta obra monumental fue develada el 22 de noviembre del pasado año por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez y de Rusia, Vladimir Putin, quien calificó a Fidel como uno de los líderes más célebres y carismáticos del siglo XX, personalidad auténticamente legendaria. Previamente, Marrero Cruz sostuvo un encuentro con integrantes de la misión estatal de Cuba en la Federación de Rusia y representantes de las entidades oficiales del Estado. Actualizó a los participantes sobre la compleja situación que vive el país derivada fundamentalmente del bloqueo recrudecido que intenta asfixiar a la mayor de las antillas al tiempo que repasó las medidas adoptadas para sobreponernos a las adversidades. Tenemos posibilidad de seguir desarrollando, buscar variantes que nos estimulen más ingresos en divisas y nosotros mantenemos criterios de que nuestro trabajo diario no se va a concentrar nunca en resistir y aguantar, sino también en echar para adelante, en desarrollar. En otro momento de su intervención, el jefe de gobierno cubano se refirió a la agenda cumplimentada en la ciudad de Sochi para llevar las relaciones económicas, comerciales y financieras al alto nivel de los nexos políticos. En un contexto de fortalecimiento de los vínculos con Rusia, el primer ministro habló del papel de la inversión extranjera en la estrategia de recuperación de la economía nacional. Acompañado por Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro y titular de comercio exterior y la inversión extranjera, así como de ministros de varias carteras que integran la delegación cubana en esta visita oficial, ratificó la convicción de avanzar con paso firme y seguro en la construcción del país al que aspiramos. Cambiar, sí, lo dijo Fidel, el primero de mayo del año 2000, todo lo que deba ser cambiado, no hay miedo a eso, pero sí, sin perder soberanía, sin perder esos principios, dependiendo nuestra historia, dependiendo nuestra cultura, avanzando con paso firme, pero seguro de que de esta vamos a salir y saldremos fortalecidos. Muchas gracias. Gracias.